que ocurra. ¿Pero tiene asidero real? Vamos a hablar con Dante Nicho, el es médico, experto en salud pública, para precisamente aterrizarnos en el tema de la posibilidad de una vacuna, de la posibilidad de un tratamiento eficiente y del comportamiento que debemos observar en la medida en que ni uno ni otro todavía están en el mercado. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Tengo usted muy buenas tardes, Pamela, qué gusto de compartir con ustedes y todo tu público. A ver, el desarrollo de una vacuna, hemos conversado con laboratorios, con expertos en el tema, y la ventana en la que una vacuna se desarrolla no es menor de cinco años, seis años normalmente, ¿es así? Es un desarrollo que se hace paulatinamente en cuanto a las enfermedades que se pueden ver y la gente que está causando esta enfermedad. Han habido estudios anteriores sobre algunas vacunas, más que todo, por ejemplo, para la epidemia también de H1N1, se consiguió una vacuna más o menos al año y medio, quizá un poquito menos, se consiguió. Para el ébola también se hizo esfuerzo para que el tiempo fuera menor de lo que era tradicionalmente un estudio científico en el cual se tienen que hacer pruebas en todos los medios, ¿no? Sí, sí, lo estamos escuchando perfectamente. Sí, sino que hubo una interferencia acá. Este, entonces, ese es más o menos el promedio de investigación. Esta vacuna, por supuesto, por el efecto de que es una pandemia y en la cual la premura que existe para poderla parar, porque esto nos está trastocando no solamente en la parte social, familiar, económica a nivel mundial. Entonces, este, tenemos la premura, y sí, es real lo que se está haciendo y el esfuerzo que se está haciendo en muchos países y los grupos de investigación de universidades y de estados científicos muy importantes. Entonces, sí, yo lo veo como una posible realidad que a fin de año quiera tener la, este, la vacuna. Bien, a fin de año y con, obviamente, con la aprobación de la FDA, yo citaba un artículo muy bien documentado con científicos y expertos de laboratorios internacionales sobre el tiempo que se toma la FDA para aprobar una vacuna, que por supuesto, lo que tiene que ponderar es que los efectos adversos no sean peor que la enfermedad y que la FDA se toma sus tiempos para asegurarse de que esto sea, ocurra así. Sí, las pruebas se realizan primero, la primera es un ensayo químico, biológico, perdón, biológico y bioquímico, ya que tenemos que, hay que identificar primero al virus. Y ahora le voy a decir por qué puede suceder en que esta vacuna puede diferenciarse. Esperemos que este virus no tenga un poder de mutación grande. Puede mutar en algunas proteínas que se encuentran en la superficie, pero que no en muchas, de tal manera que inhabilite o que sea necesario un tipo de vacuna para cierto hemisferio o ciertos países por las características y idiosincrasia, clima y todo lo que tenga, y otra vacuna para otros países en otras características. ¿Qué significa esto? Ahí es donde viene que para estandarizar una vacuna demora tanto y por supuesto la FDA, que es muy celosa de ello, quiere que estos ensayos primero que son, como le decía, bioquímicos y genéticos, luego pasa a un ensayo en animales y luego pasa al ser humano. Y todo es un proceso, porque como usted bien dice, hay factores adversos que pueden darse en las vacunas, pero felizmente, y eso para tranquilidad de todos nosotros, hoy día la inmunología ha cambiado muchísimo y la genética molecular ha cambiado, de tal manera que hoy día ya no se trabaja con el virus como era hace 50 años, el virus atenuado, se decía, y nos colocaban el virus atenuado a nosotros, o sea, el virus muerto. Ahora ya no se usa eso y eso tenía sus peligros. Hoy día, la genética nos permite identificar las cadenas genéticas y los genes que tiene este virus, que mayormente son un parte de ADN y parte de ARN, de lo que conforma el material genético de este virus, y que podemos identificarlo y entonces podemos solamente tomar una parte del virus, o sea, la superficie del virus, sin tomar todo el virus. Entonces, con una parte del virus, un pedacito del virus, nos permite hacer que nuestro cuerpo reaccione y produzca las defensas, porque ese es el objetivo final. Claro. El objetivo es que podamos, que podamos, nuestro organismo reaccionar ante ese virus, y entonces el ejército de nuestras defensas está preparado para recibirlo. Eso es una vacuna, ese es el fondo de una vacuna. De acuerdo. Entonces, hoy día, felizmente, la biología molecularla es importantísimo, ha avanzado mucho en los últimos 20 años, más que todo, y entonces tenemos armas genéticas, ejercicio genético que permiten hacer que esta vacuna sea inocua, lo más inocua posible, porque hoy día las últimas vacunas que se hicieron para la hepatitis y otras vacunas que se están en el mundo, las últimas que se realizaron para la hepatitis B, ya no eran hechos con los virus, propiamente dicho, sino con el material del virus. Ya. Y eso nos da cierta garantía, ¿no? ¿Qué probabilidades hay de que, bueno, lo ideal es tener la vacuna, y como se anuncia, hacia fin de año, y usted considera que es una posibilidad concreta y real? En el camino se está trabajando también en medicinas que ayuden a, no necesariamente curar la enfermedad, pero que el tratamiento permita que las personas no lleguen a UCI, sino curarlas antes, digamos, ¿no es cierto? En esa área, ¿cómo se va avanzando? Yo creo que ahí está el secreto de todo. La medicina moderna se basa en la prevención, o sea, la parte curativa es una parte importante de la medicina, pero donde el mundo científico está más orientado es en que usted se enferme, y que si se enferma, si se va a enfermar, sea lo más inocuo posible o lo menos letal posible. Entonces, ese es otro de los objetivos de la medicina preventiva. Entonces, hoy día esta pandemia nos agarró de un momento a otro. Entonces, lo que se ha tratado es de curar a la gente y viéndola en la gravedad del curso de la enfermedad. La enfermedad tiene un ciclo natural. O sea, la persona empieza con los primeros síntomas, luego se van agravando, estos se van complicando y pueden llegar hasta la mortalidad. Entonces, donde hoy día nosotros hicimos, en estos últimos meses, lo que hemos hecho es tratar de curar y revertir la mortalidad que pudiera tener ese indicador de mortalidad. Ahora lo que nosotros tenemos que cuidar es la letalidad. O sea, evitar llegar a los estadios más avanzados de la enfermedad. Y en ello se han hecho ensayos en el mundo de buscar medicamentos que puedan ayudar desde los primeros síntomas. Y es así que se han encontrado. Estamos frente a un virus. Entonces, lo que debemos usar es antivirales. O sea, quien combate a los virus. Claro. Que medicamentos difíciles, sí. Ahí tiene usted el ejemplo del HIV. Pasaron muchos años para encontrar los medicamentos que pudieran afectar a este virus. Hay personas que viven con el HIV y tienen calidad de vida, es cierto. Así es. Así es. Pero fíjese, ha mencionado el HIV y todavía no hay vacuna contra el HIV. Así es. Así es. ¿Por qué? Eso es lo que... Ahí está la característica. Es un virus sumamente que muta rápidamente. Ya. Y no sé si es el comportamiento del coronavirus, del COVID-19 que se está estudiando ahora. No es. Felizmente no. Felizmente que desde que ha aparecido hasta ahora han habido, se han encontrado algunas proteínas distintas en algunas ciudades, como por ejemplo la que apareció al comienzo en China, distintas algunas proteínas con las que están en Estados Unidos. Sí lo hay, pero no inhabilita la vacuna. Ya. Eso es un buen escenario. Eso es muy bueno. Finalmente, si me permite, doctor... No lo descalifica. De acuerdo. Para terminar, ¿qué comportamiento debemos observar en la medida en que todavía no hay un tratamiento estandarizado para frenar la mortalidad del coronavirus? O sea, frenar el avance al agravamiento de la enfermedad. Y dos, no hay vacuna. Y tres, porque se va a levantar la cuarentena en dos semanas. ¿Cuál es el comportamiento que deberíamos observar? Llegamos a lo más importante de la medicina del mundo y de la medicina moderna y que vuelve a ratificar lo que se propone, que es la atención primaria y la prevención. Entonces, para prevenir, vamos por la prevención. Soy yo el responsable de esa prevención, el individuo. Yo y mi comunidad. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a usar las formas de barreras que me evite contagiarme y la segunda, que es tan importante como la primera, contagiar. Claro. O sea, porque las mascarillas que usamos y las barreras que vamos a usar, no solamente es para evitarme que yo me contagie. Que si no, que si yo tengo el virus y de repente ni lo sé, no contagia a otra persona. Eso es importante. Entonces, el uso de mascarillas va a ser importante. En otros países, si usted se da cuenta, se recuerda, en culturas como la japonesa, cuando se refría la persona, se pone una mascarilla por respeto a los demás, para no contagiar su refriado. Entonces, algo así tenemos que hacer acá. Y ahora en adelante, esto va a quedar como una parte cultural. El lavado de manos. Es una de las cosas simples, pero tan importantes. Y no tocarse la cara, ¿no? Porque somos tan dados a sobarnos los ojos, la nariz, no tocarnos la cara, mascarilla, lavado de manos y desinfección. Y desinfección. Cuando estemos en casa, tener los cuidados del caso, la ropa que usamos, si venimos de un lugar donde ha habido cúmulo de gente, pues cambiarnos de ropa, esa ropa, lavarla con agua caliente y abundante detergente. Y eso, entonces, pareciera ser simple, pero es una cuestión que debe ser hacerse costumbre. Claro. Cuando esto se haga costumbre, vamos a tener una gran barrera. Y es lo que nos queda el reto. El reto se llama responsabilidad. Absolutamente. Le agradezco mucho, doctor Nicho, habernos atendido esta tarde. Por favor. Gracias. Buenas tardes. 1 con 26. Nos despedimos del doctor Nicho. Vamos con esto que ocurrió.